Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de prensa Chalaca TV. Nos encontramos exactamente en los exteriores de la comisaría de la Perlo, ubicada en el Girón, la cuadra 6 del Girón Brasil, donde hasta aquí se dice que habría llegado eh la señora Melisa Cluc, madre de Samara Lobatón, quien habría denunciado a su pareja eh con el joven conocido como Yuna tras la agresión que se habrían hecho mutuamente. Hemos podido obtener información sobre los hechos que habrían ocurrido el día domingo en eh la casa de esta pareja en el distrito ya mencionado de la Perla. Se dice que el domingo por la noche la pareja tuvo una fuerte discusión luego que Samara Lobatón decidiera eh raparle el cabello a su menor hija de dos meses de nacida. Este hecho, esa decisión tomada por Samara Lobatón enojó mucho al al joven de veintiún años y de esa manera empezaron a discutir. Eh donde la situación se volvió, se tornó violenta al punto de que Jonathan Orna, conocido como Yuna, habría empezado a empujar de esa manera a Samara Lobatón de diecinueve años. Se dice que ella eh intentó defenderse y lo apuñaló en el hombro y por ese motivo ambos se encuentran detenidos en la comisaría de el distrito de la Perla. Hasta donde hemos llegado nosotros y varios colegas, varios medios de comunicación también han llegado hasta los exteriores de la comisaría ubicada en el distrito de la Perla. Hemos nosotros podido eh hemos podido obtener el parte policial. Eh el parte pues indica que a las diez y cuarenta y cinco de la noche de ayer Jonathan Orna fue a la comisaría a dejar constancia de que se retiraba de la casa de manera forzada por haber discutido con su pareja Samara Lobatón. A las once de la noche llega Samara a la comisaría a denunciar a Yuna por maltrato físico según el parte policial eh cuando se encontraba con su hija dentro de su departamento ubicado en la Perla aproximadamente a las diez de la noche. El motivo de la discusión ya la habríamos mencionado habría sido porque Samara decidió de esa manera raparle el pelo a su pequeña de dos meses de nacida. Decisión que eh enojó mucho al padre de esta menor. Ellos eh habrían llegado a la comisaría y pues de esa manera han sido ambos detenidos por violencia por agresión mutua. Eh según también el parte que hemos podido obtener se indica se indica que eh luego de lo suscitado Yuna a la fuerza trata de quitarle a su pequeña de los brazos y la deja en su cama. Cuando Samara va a cargarla recibe dos eh empujones por parte de este joven de veintiún años. En uno de en el segundo empujón que Samara recibe por parte de su pareja ella cae al suelo según el estado policial y él la habría arrastrado del cabello por su casa hasta la altura de la cocina. Luego le empezó a dar puñetes en los brazos y golpes en la cara. De la misma manera también empezó a patearla y ella habría corrido en ese momento hacia la cocina donde cogió un cuchillo, un arma punzo cortante y le clava eh a la altura del hombro a el papá de su eh de su pequeña. Eh se dice también en el atestado policial que ella también habría arañado a su pareja. Ambos han pasado por el instituto de medicina legal del callado y pues como venimos recalcando ya han sido eh detenidos ya la fiscalía estaría tomando cartas en el asunto sobre este tipo de violencia que se habría suscitado entre Samara Lobatón y su pareja Johna quienes se encuentran dentro de la comisaría de la perla. Nos indicaban también como veníamos recalcando al principio de la transmisión que hasta aquí ha llegado la señora Melissa Club quien estaría dando el apoyo y con incondicional a su hija de tan solo diecinueve años. Nosotros estamos a la espera de que ellas puedan salir o poder obtener más información de este hecho. Ya la fiscalía de familia estaría tomando cartas en el asunto tras este lamentable hecho ocurrido por parte de ambos jóvenes. consta en la denuncia también que ellos han sido detenidos ambos han sido detenidos por el delito de la vida, el cuerpo, la salud. Nosotros estamos en los exteriores eh comisaría que se encuentra también resguardada por los agentes eh del orden de esta esta comisaría ubicada en el Jirón Brasil en el distrito de la Perla Baja donde nos encontramos nosotros a esta hora de la tarde llevando la información a cada uno de nuestros seguidores eh de prensa Chalaca TV que se encuentran conectados tras la información que se les viene brindando de todas las partes de la provincia constitucional del Callao. Vamos a esperar y vamos a tratar también de poder eh tener algún contacto o acercamiento con eh la señora Melissa Club quien se dice que ya estaría eh dentro de esta comisaría. cabe recalcar también que nos comentaban que el padre de Samara Lobatón el conocido Abel Lobatón también se habría hecho presente eh en esta dependencia policial para también eh darle el apoyo a su hija Samara Lobatón. Lobatón estamos entonces a la espera de poder obtener más información de todo eh lo que se viene aconteciendo lo que se viene sucediendo ante esta situación volvemos a recalcar eh Samara Lobatón y su pareja conocido como Yowna han han sido detenidos en la comisaría de la perla tras eh la denuncia eh la denuncia que ambos se habrían hecho luego de una pelea que lamentable donde lamentablemente por defenderse Samara Lobatón habría apuñalado eh en uno de los hombros al papá de su hija de dos meses de nacida de su hija de dos meses de nacida también eh se sabe que la hermana mayor de Samara y Anela Marquina estaría dentro de la comisaría de la perla donde nos encontramos en estos momentos estamos a la espera de más información ya ambos han pasado por el instituto de medicina legal del callado tras esta denuncia que se habrían suscitado tras la agresión por ambas partes por la parte de Samara Lobatón de diecinueve años y de Yowna de tan solo veintiún años de edad ambos quienes tienen una pequeña hija de dos meses de nacidas suceso eh que pasó eh que pasó tras la decisión de Samara Lobatón eh de cortarle de raparle el pelo el cabello a su pequeña hija de dos meses cosa que no le gustó al papá de la pequeña y eso es lo que eh armó pues todo este este lamentable hecho este lamentable suceso los dos llegaron ya a la comisaría desde el día de ayer y como veníamos recalcándolos ellos ya se encuentran detenidos en esta dependencia policial muchos medios de prensa nos encontramos eh en los exteriores para tratar de brindarle más información de los hechos eh cabe recalcar también que los familiares de Yowna se encuentran también en los exteriores de la comisaría se encuentra hasta donde hemos podido eh obtener información la mamá, la tía y el hermano del joven de veintiún años de edad pareja de Samara Lobatón nosotros vamos entonces a quedarnos en el lugar para tratar de obtener eh más información para tratar de hablar con alguno eh de los familiares de los de Samara o de Yowna para así poder eh obtener información explícita de lo que habría sucedido el día de ayer a todos nuestros seguidores le pedimos compartir esta transmisión en vivo para que más chalacos puedan enterarse lo que se viene suscitando a esta hora en nuestro primer puerto de la república y recuerden también que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el callao desde los exteriores de la comisaría del distrito de la perla en el el girón brasil en la cuadra 6 informó para todos ustedes Angelo Moscoso para prensa Chalaca TV y